Música Muy buenas tardes, tengan todos bienvenidos una vez más a una emisión de Pensamiento Libre. Transmitimos a través de la plataforma Facebook del Movimiento Conservador Venezolano y en diferido por Repúblicos TV. Bueno, en esta oportunidad tendremos una conversación bastante interesante, especialmente en este mundo que estamos viviendo hoy en día, donde prácticamente hay una lluvia de ideologías, hay muchas ideologías que se entrelazan, y que bueno, definitivamente mientras cada persona no tenga una conciencia ideológica de lo que es o de cómo se defina, es más difícil tener una claridad de hacia dónde va. Bueno, por eso hemos invitado a alguien muy especial, se trata de una persona que es activista político, bastante joven, pero muy preparado. Él es miembro del movimiento liberal Creemos, y se trata de Jorge Méndez. Bienvenido Jorge a Pensamiento Libre, de verdad que muchísimas gracias por atender nuestra llamada y por acercarte hacia nosotros. Bueno, bienvenido Jorge. Muchísimas gracias Carlos por la invitación, también agradeciendo al equipo de Pensamiento Libre por esta oportunidad para poder reunirnos en esta ocasión. Gracias. Qué bueno, así es. Mira Jorge, ahí el mundo de hoy en día, de verdad que yo lo veo que está como muy convulsionado, convulsionado, y sin duda que una de las causas raíz que existen es esta cuestión es ideológica. Vemos que hay ciertas ideas, ideologías, partiendo de la palabra que viene de ideas, unas más fuertes que otras, unas digamos que se contraponen a otras, pero a la final son ideas que cada individuo se crea, se forma, a través de su experiencia, a través de su vida, y que digamos que le dan forma en sí a lo que nosotros queremos a futuro, bien sea para nuestro país o para nuestro proyecto de vida personal. En ese sentido, sé que eres un militante activo de lo que es el liberalismo. Ahora, en el liberalismo, ahí hay muchos espectros. Ahí tenemos a la escuela austríaca, tenemos a los clásicos, tenemos a los de Milton Friedman, tenemos también a la escuela de los Chicago Boys. Jorge Méndez, ¿cuál es exactamente el liberalismo con el cual tú te identificas? Yo me identifico con el liberalismo clásico, el liberalismo digamos que parte desde sus orígenes españoles, donde ubicamos a la escuela traductora de Toledo, donde ubicamos cómo fue integrándose en los fueros de España, de Madrid, de Barcelona, diferentes espacios, donde ubicamos el liberalismo como un contenedor, como una medida de contención para proteger a los ciudadanos de todas las naciones de sus propios estados. O sea, el liberalismo clásico es nada más y nada menos que la doctrina del mercado, y la doctrina del gobierno limitado, que es producto del libre mercado. O sea, cuando nosotros encontramos que tenemos un gobierno limitado a sus funciones propias, específicas, a su naturaleza, es que podemos hablar de posibilidad de tener un mercado libre y posibilidad de tener también propiedad privada, respeto por la propiedad. Que es interesante el tema de la propiedad privada, porque se vuelve incluso una redundancia en sí cuando decimos propiedad privada. O sea, los autores clásicos se referían exclusivamente a propiedad porque sí o sí era privada. Si nos vemos, por ejemplo, en la etimología de la palabra, proviene de tópirus, que es propio. Entonces, vendrían a ser eso los tres pilares que constituyen mi doctrina política. Exactamente. Pero fíjate, tú estás en un movimiento que se llama Creemos, ¿no? Ese movimiento, ¿dónde está ese movimiento? Es decir, ¿está presente en qué países está presente? ¿Es ese tipo de liberalismo, me imagino? Este que me estás comentando, el que como partido, como movimiento, profesa, ¿cierto? Efectivamente, sí. Nosotros, bueno, somos un movimiento venezolano, nosotros tenemos personas que somos parte de esta estructura, pero que nos encontramos dispersas en varios países, no solamente estamos en Venezuela. Cabe decir, ¿no?, para entrar en contexto de situación, el movimiento, el Partido Liberal Creemos, surge con la iniciativa de un grupo de jóvenes que primero nos estábamos interesando por los liberales. Entonces, nos reuníamos a conversar, a leer algunos textos, algunos papers, y fue cuando entonces nos dimos cuenta de la importancia de la... Y empezamos a estudiar también las estructuras políticas modernas, cómo existen y se formulan los partidos, cómo, por ejemplo, se han estructurado partidos históricos en diferentes países, como, por ejemplo, Venezuela, donde tenemos partidos que son una envergadura histórica, auspines a nuestra ideología, pero hay que reconocer ese valor que tienen en cierta medida. Y es lo que nosotros hemos estudiado. Hemos estudiado la estructuración que han tenido y su formación desde sus orígenes, hasta ser, digamos, reconocidos como movimientos políticos con credenciales para presentar candidatos y poder participar en procesos electorales. Ahora, nuestro movimiento en estos momentos no se encuentra, evidentemente, reconocido por ninguna autoridad. Somos un grupo todavía mediano, pequeño, se podría decir incluso, pero estamos teniendo ese objetivo de, de una vez por todas, unificar a la derecha a las personas que son afines a nuestras ideas. No necesitamos liberales clásicos y conservadoras, y ponemos en práctica que se conoce en filosofía política como fusionismo, y es también nuestra estrategia. Funcionismo parte de una base desarrollada por Frax S. Meyer y Frax S. Mateo Sagasta, quienes desarrollaron toda esta teoría, y nosotros ponemos en práctica la misma, ¿no?, que busca precisamente unificar criterios similares con un programa o handa en común. Ahora, fíjate, ya que tocas el punto de Venezuela, ¿tú crees que en Venezuela hay algún tipo de partido que tiene, digamos, que profesa el liberalismo clásico que tú refieres? ¿En Venezuela hay alguno? Yo diría que, de la forma en la que nosotros lo hacemos, no existe. Sin embargo, sí hay matices, no son reconocidos. Conozco de un solo movimiento, que creo que se llama Gente, o algo así, Generación Independiente, conozco a la persona que es parte de su organización, y me han soltado diferentes mensajes que son similares a lo que nosotros proponemos desde el Partido Liberal, creemos. Sin embargo, no son completamente, o no son a la estructura de la narrativa que nosotros tenemos. Eso no es, como repetir, o para repetir, no es un obstáculo para nosotros. Por eso es que ponemos en práctica el futenismo, porque no nos molesta que existan otras iniciativas con características particulares, siempre y cuando logremos converger en una agenda política en común, con un mismo proyecto y un mismo programa. Así es como históricamente ha logrado expulsar a los factores de izquierda de sus países cuando estos se han expistado en el poder. Lo vemos, por ejemplo, en ejemplos históricos como Polonia, con el general Jaruzelski, con el sindicato Solidaridad, Waleza, Walserobis, o sea, nosotros tenemos todo un proceso de revisión histórica que nos da a nosotros la base suficiente para argumentar que lo importante en la política partidista es que exista una agenda en común y congruente. Claro, fíjate. Evidentemente que hay cosas que pudieran ser coincidentes, ¿no? ¿Cuál crees tú que pueden ser las coincidencias para poder fusionarse con alguna otra agrupación que no sea liberal o que no se considere liberal? ¿En qué puntos pudieran coincidir? Bueno, lo principal es coincidir en políticas, o sea, en las medidas de reforma que nosotros podamos implementar en el momento en el que toque hacer una transición. Pero, como también debemos ubicarnos en un contexto en el cual no estamos en capacidad de gobernar, en agenda común para lograr esa transición. Nosotros encontramos que para poder tener congruencia nuestra, debemos aplicar políticas públicas que son típicas de la derecha buena, digamos, accionaria, al estilo Margarita, privatizar, flexibilizar o librar los mercados y abrirlos a la... Entonces, si nosotros aplicamos efectivamente esas tres políticas públicas y las presentamos en propuestas sólidas, en programas de gobierno, en el cambio del sistema, podemos nosotros entonces conseguir fusionar a los diferentes movimientos que tienen ideologías afines. Pero debemos partir de dos bases. La primera, una base, digamos, doctrinaria, donde coincidamos en las temas mentales, y lo segundo vendría a ser una agenda programática. Claro. Bueno, evidentemente, la parte económica es muy importante y yo pienso que allí se va a enganchar cualquier persona que quiera tener libertad de mercado y libertad de competencia, emprendimiento, respeto a la propiedad privada, a las libertades personales, evidentemente. Ahora, fíjate, el tema también se pone, digamos, un poco más candente cuando eso se lleva a las agendas sociales. Las agendas sociales, ¿en qué sentido? Fíjate. Muchas de las críticas que se escucha sobre el liberalismo es que ese ideal prácticamente, bueno, según personas, ha sido, digamos, que secuestrado por el progresismo, que ha sido tomado por el progresismo y que de alguna manera está siendo usado para empezar a vender ciertas bondades a las personas, donde la primera bondad generalmente surge de la parte económica, porque evidentemente a todos nos gusta tener una buena calidad de vida, acceder a las tecnologías. Esta es muestra de ello. Estamos accediendo a una tecnología que sin duda nos da una oportunidad de libertad para expresarnos, ¿no? Ahora bien, ahí como te comenté, hay ciertos puntos en la parte social donde quizás de pronto sí hay cierta distancia. Por ejemplo, cuando se habla sobre temas como la ideología de género, se hablan temas como el respeto a la vida, pero cuando se toca la parte del aborto, son temas que van dividiendo cuando se habla de la legalización de todo, el mercado para todo, porque el mercado, digamos, y tú que has nombrado a varias personalidades, fíjate, tenemos el caso de Adam Smith, que en su total, era un liberal, era un liberal en lo económico absolutamente, pero que tú tienes también que en lo que era su filosofía moral era un poco más conservador, la mano invisible del mercado, ese era su lema, su trabajo más reciente fue la riqueza de las naciones, donde tú lees que tenía una cierta filosofía que era un tanto conservadora, fíjate, lo mismo Hayek, Hayek era un liberal económico, era un liberal absoluto en lo que era el tema económico, pero él también tenía una filosofía también que se acercaba un poco a la parte conservadora, el orden espontáneo, ciertas cosas que veía él como la naturaleza, como lo natural, nombraste a Thatcher, Margaret Thatcher, ciertamente, Margaret Thatcher era una mujer que, mira, acabó con muchas mafias que había en la Inglaterra donde las mafias del carbón, las mafias que estaban secuestradas por el Estado, ¿no? Y bueno, él luchó y se enfrentó incluso a personas de su mismo partido, pero que también era una persona que tenía ciertas filosofías conservadoras, porque ella abogaba por el bienestar de la familia como tal, como el núcleo fundamental. Cuando se ve el liberalismo como tal, o que vemos que ha sido arropado por lo que es este progresismo voraz, que prácticamente la familia la pone o la circuncribe en un segundo plano o tercer plano donde esa libertad o hiperlibertad individual o ese hiperrelativismo de las cosas donde prácticamente deshumaniza, por ejemplo, te doy un ejemplo. Nos encontramos casos donde las personas dicen, bueno, la ideología de género, por decirte algo. Tú ves que hay anuncios en la prensa o cosas donde dice, bueno, hombre embarazado disfruta de su cuestión, pero resulta que los hombres no se embarazan. Entonces, ¿cómo, cuando las personas van a querer corregir algunas cosas que sabemos que por biología no están bien, ataca ese liberalismo y dice, eso es parte de su libertad, sí, es ciertamente. Él tiene la libertad de sentirse y ser lo que él quiere hacer, pero una cosa es que él se perciba de otra cosa y otra cosa es como él quiere que lo perciban los demás. Entonces, mira, hay muchísimos ejemplos que te pudiera dar que no solamente en la ideología de género, también está en muchas cosas con esa cuestión, por ejemplo, del aborto, donde, bueno, eso es la libertad de la mujer, ella es libre porque el liberalismo dice que ella es libre totalmente de hacer lo que quiera con su cuerpo, ciertamente. Ella tiene todo el derecho de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero no con el que está, el cuerpo del que está dentro, porque ella puede decidir, pero ¿cómo decide el que está dentro? Entonces, hay ciertas cosas que a veces son con, es decir, chocan a la hora de hacer una fusión o de hacer ese fusionismo del que tú hablas, porque en lo económico todos estamos de acuerdo, en lo económico todos estamos de acuerdo, en una libertad de mercado absoluta, pero siempre con ciertos principios morales, porque una de las cosas también que he escuchado, he escuchado algunos liberales, pero, como te explico, no sé si son clásicos o no, pero se hacen llamar liberales, libertarios, bueno, la venta de los riñones, vamos a vender riñones y vamos a, porque ese es el cuerpo de la persona, o vamos a legalizar las drogas, todas las drogas posibles las legalizamos, porque la persona, ese es su derecho, si él se quiere matar y con drogas, está bien, ok, pero está resolviendo, entre comillas, un problema de no tráfico de drogas, porque ya no habrá tráfico de drogas, pero está generando un problema de salud gigante a los sistemas de salud de los países, porque ese dinero que antes se invertía para detectar el tráfico de drogas, ahora se va a tener que usar para atender a todas estas víctimas de drogas, tenemos las uniones cívicos que quieren matrimonios en pareja del mismo sexo, mira, una cantidad de temas que no son por menos importantes, son bastante importantes, dime. Sí, en ese punto que mencionas, porque yo creo que es completamente válido aclarar que el liberalismo ha sido una transformación semántica a nivel continental, digamos, hablar de liberalismo y hablar de liberalismo en el mundo hispano de la misma manera que lo hacemos en el mundo anglosajón. En el mundo anglosajón, si bien es cierto que existió una época en la fecha conservadora actual, asumió la palabra liberalismo, posteriormente le insurpó y se apropió de ella, entonces por eso es que encontramos ahorita mismo, por ejemplo, en países como Estados Unidos, partidos como el demócrata que proclaman ser liberales, pero como con, digamos, acento prosódico en la i, liberal, ¿no? Entonces ellos no son liberales clásicos en el sentido que yo estoy presentando. Y yo hago énfasis en el sentido, en la palabra clásica, perdón, en que precisamente quien otorga esta distinción es Hayek, porque él ayuda a depurar con este sufijo la connotación que había absorbido en el mundo anglosajón la palabra liberalismo. Entonces le otorga el clásico, que es completamente complementario con valores y principios sino conservador. ¿Qué es lo que pasó con Thatcher? Era liberal clásica, ella era liberal, ella se formó con Hayek y con otros mentores que la guiaron en el mundo, digamos, ideológico, ella, lo que tú mencionabas de los valores de la familia y todo eso, se conoce como los valores victorianos, era una mujer que fue formada con esos principios, ella era hija de un padre tendero, o sea, una persona de clase popular, se podría decir, ella era mujer en esa época, era una característica importante porque estaba en una sociedad que rechazaba un poco a la mujer y entonces ella escaló en un partido que era el partido conservador y lo sentó a personas dentro de su partido porque los conservadores de su partido se habían transformado en estatistas. O sea, hay que recordar que bueno que también mencionaste a Adam Smith que el alegato de la riqueza de las naciones que él escribió era precisamente un alegato en contra del mercantilismo que era la manifestación que venían adoptando y que todavía adoptan algunas figuras de derecha mala que son los conservadores de derecha mala porque son intervencionistas. No podemos hablar de izquierda buena porque toda la izquierda es intervencionista y nosotros tenemos nuestra teoría y nuestra tesis que nos indica cómo la izquierda a medida que interviene progresivamente esto va aumentando, aumentando, aumentando. Por eso es que nuestra doctrina y yo estoy muy empático en esto es la de gobierno limitado. limitado a cumplir con sus funciones propias y acá con el asunto de las drogas y el asunto de la salud. Nosotros proponemos la privatización de la salud porque la privatización a nuestro juicio no es una medida que tenga que estar o un asunto que tenga que estar en manos del Estado. Entonces, si las personas consumen drogas será bajo su propia responsabilidad y tendrán que ellos confiarse en su tratamiento si es que sobreviven o si les da les provoca digamos dejar esa vida atrás pero no será pagada con el dinero de los contribuyentes. Hay que considerar que hay ciertos postulados acá nos enseña por ejemplo John Stuart Mill él nos explica que existe un se podría decir una ley que nos hace preguntarnos y cuestionarnos hasta qué punto se permite la libertad de las personas. Ese siempre ha sido el debate interno en el liberalismo y hay personas que son digamos más afines a ciertas ideas de pensamiento como Milton Friedman por ejemplo que tenía una idea un poco tal vez menos radical desde el punto de vista del intervencionismo del Estado porque él consideraba que el Estado tenía que cumplir ciertos roles pero cuando nosotros entendemos que es un propio al Estado con base a las características que él tiene que son precisamente las que definen las instituciones las que definen las instituciones del Estado entendemos eso y por cierto te la voy a mencionar rapidito son cinco es la primera o sea las instituciones que derivan del Estado tienen el rasgo esencial de que emplean la jerarquía la uniformidad el formalismo y la disciplina vertical y nosotros analizamos y todo esto bueno tendría que extenderme un poco más no quiero andar mucho en detalles pero cuando nosotros entendemos que estas son las características propias del Estado por deducción pensamos cuáles son las funciones que se asemejan no está el Estado para digamos sembrar pavos ajo educar proveer vivienda calzado vestimenta ese tipo de funciones no obedecen a estas características que tiene el Estado el Estado es un ente represivo y no podemos pedirlo un ente represivo que nos ofrezca digamos servicios y bienes de consumo si fíjate aquí tenemos algunos comentarios de las personas que hacen el liberalismo es sinónimo de progresismo es una realidad aquí dice Juan José Agustillo bueno esto lo dice Mario Piña saludos Mario Juan José Agustillo saludos Juan excelente escuchar a jóvenes que hablan con tanta propiedad de los temas sobre los que el mundo gira gente joven que se interesa por los temas fundamentales ¿qué visión tiene sobre el aborto? ahorita nos vamos a hablar de eso vamos a seguir aquí dice ¿cómo aterrizamos los valores conservadores y liberales en los sectores populares y cómo podemos promover la empresa privada como medio de ascenso social? dice por aquí eso lo dice Luis Rodríguez por aquí Luis Rodríguez pregunta al invitado ¿cree que se debe regular la acción partidista y castigar a los mismos por las acciones con sus militantes y funcionarios? bueno fíjate hay varios comentarios que han hecho las personas ¿cuál es la posición sobre el aborto no bueno tuya pero de tu partido? exactamente ¿cuál es la posición de ustedes sobre el aborto? ok bueno en primer lugar quisiera responder a la persona que dijo que el liberalismo es sinónimo de progresismo yo más bien hay un intercambio y diría que el liberalismo es sinónimo de progreso porque hemos visto como históricamente las sociedades han empleado políticas liberales clásicas como la de Thatcher países que han empleado digamos esta doctrina de gobierno limitado son los que más han prosperado y han construido un tejido social muy fuerte que ahora se ven amenazados por la doble digamos embestida del marxismo que tanto en un sentido clásico como en un sentido cultural acá se es la distinción entre libertarios y liberales clásicos los libertarios tienen cierta tendencia más al progresismo y a las ideas del marxismo cultural y también incluso se podría decir hasta cierto ateísmo antitristiano y beligerante esto también es un punto interesante para tratar tal vez en otro momento por cuestiones de tiempo y para responderte a la pregunta del aborto que siempre es una pregunta muy polémica nosotros desde un punto de vista institucional y también desde un punto de vista personal consideramos que el aborto no debe ser una política pública el aborto no se puede ni debería hablarse ni cabe hablarse hablar de digamos legalización o despenalización del aborto nosotros tenemos un principio cardinal que también es principio cardinal en los libertarios que es el de no agresión entonces nosotros entendemos a partir de cuando y también nos valemos de la biología y la genética a partir de cuando una vida es considerada una vida o sea una digamos una potencial vida una digamos que contiene la carga genética suficiente para desarrollarse como una persona normal ya consideramos que deber entrar en esta categoría de sujetos de derecho entonces la no agresión lo protege y lo incluye no obstante si cabe hacerla que tal vez mucho que siempre se habla de casos particulares específicos y cosas que no deberían ser ley porque la ley es general y no particular se nos dice por ejemplo bueno pero en el caso de que la madre tenga algún problema en el embarazo y se pueda morir y no sobreviva tampoco la criatura mira la ciencia ha avanzado muchísimo la ciencia avanza incluso hay operaciones que se visan al feto a eso a donde nosotros apuntamos y hacia ese progreso que es mental en el liberalismo y el libertarianismo que es la legítima defensa y aquí es cuando vemos hablamos ya en términos médicos de embarazos entrópicos aquellos embarazos donde la vida de la criatura es inviable y compromete también la salud de la madre ese es el único causal que podríamos generar válido para que la persona pueda practicarse digamos el aborto porque del resto y generalmente en casos muy 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 particulares específicos no es algo general por eso no debería ser tratado como materia de ley claro bueno fíjate estos son temas demasiado amplios que a veces por el tiempo nos falta mucho por decir pero bueno yo te resumo que para mí el aborto es un asesinato así te lo resumo tal como te lo estoy diciendo yo pienso tú piensas que el el ser liberal está digamos sobre el liberalismo yo pienso que hay ciertas amenazas o sea es bastante vulnerable yo veo como muy muy maleable cualquier persona se puede meter ahí y cualquier persona hablo de desde los progres los liber progres porque es que también tú hablas a veces de una derecha mala para mí la derecha más mala son los liber progres porque los liber progres adoptaron el libre mercado porque definitivamente el libre mercado es lo que va a mover a todos y ellos ya lo saben el marxismo lo asumió y lo asumió con el tenemos al liber progres que adora el mercado pero no te suelta las banderas abortistas las banderas de la ideología dejas que se drogue todo lo que se quiera drogar no importa si se coge un carro y se lleva por delante una familia no importa o sea es como un maniqueísmo que yo pienso que a veces tienen como una gran hipocresía y también pienso que son como cosas donde el no el liberalismo es nacional me explico el liberalismo tiene sentido patriótico o piensas que el liberalismo es una corriente internacionalista que no ya para cerrar si si es que son tantas cosas perdón yo sé para digamos resumir una respuesta sólida más nacionalista que el liberalismo como aló ajá ok parece que aquí tuvimos un pequeño bueno se nos perdió la conexión con Jorge de verdad que ha estado bastante buena por aquí ya lo tenemos ya ya estamos finalizando para darte la respuesta breve en dos minutos el liberalismo yo creo que nacionalista en el sentido patriota el amor al país eso no es cuestionable las personas pueden querer a su país e identificarse por los valores culturales que representan yo les respondo para ellos tener una nación con una economía fuerte y sólida o tener una nación con una economía reprimida y sobreprotegida por el estado es el mismo caso de un niño que se encuentra sobreprotegido por sus padres y no se le deja crecer y desarrollarse en libre competencia nunca va a ser competente para digamos ser un adulto funcional en cuanto al tema de los liberprogres y el estado lo único que te puedo decir es que hay que entender bien libre mercado libre mercado absoluto la mayoría de estos liberprogres muchos manipulan la situación de que bueno si son muy relativistas al hablar de postmodernismo y de corrientes filosóficas que da la agenda de la izquierda del marxismo cultivo y yo no te diría que el marxismo ha adoptado el libre mercado ellos han adoptado un estilo apretar y aflojar o sea como que nos aborcan pero no nos terminan de matar para beneficiarse y cada cierto tiempo requiere de que las personas no para poder volvernos a oprimir con los impuestos y otro comentario final también en cuanto a la vulnerabilidad que mencionas del liberalismo y yo te diría que no es vulnerable tal vez si sea vulnerable y sea bueno que recortamos que es tan vulnerable como la libertad y por eso yo quiero cerrar citando a Tomas diciendo que el precio de la libertad es su permanente vigilancia si nosotros no estamos dispuestos a defender nuestra libertad obviamente va a ser muy vulnerable y permitamos a los gobiernos que impusen y yo para cerrar ya yo te puedo decir una cita mía que no hay algo más fácil de perder que la libertad y algo más difícil de recuperarla es la libertad así que eso lo dejo como un mensaje por el momento que estamos viviendo donde nos quieren proteger amar nos quieren buenos mozos entonces piensen eso no hay algo más fácil que perder la libertad Jorge muchas gracias el tiempo esto promete esto tiene que seguir tenemos que hacer otro programa de verdad que nos encantó estar contigo y bueno de verdad muchas gracias Jorge espero que nos acompañes en otra oportunidad para desarrollar más temas cuando tengamos un poquito más de tiempo de verdad muchas gracias bueno mis amigos de verdad espero que les haya gustado esto promete seguir más adelante muchísimas gracias y feliz noche para todos ustedes gracias